oye que nos trajiste laura santander muy bien pues el día de hoy vamos a hablar de tequila y traje dos tequilas que son increíbles porque aparte tienen estos rituales o perfectes o sea que tienen un ritual especial para poderlos tomar entonces primero vamos a probar el ritual para antes de tomar para tomar y para después de tomar yo creo que hay ritual para todo pero en esta ocasión este cada uno de ellos hizo un ritual para que su tequila se tomara de esta forma interesante entonces vamos a ver estos dos rituales y estos dos tequilas que son muy diferentes ambos son de categoría blanco y vamos a empezar con volcán volcán de mi tierra que es un tequila que hace muet genesis o samuel chandón ellos se encargan de hacer un tequila increíble y lo que entregan a todos a todos nosotros al público es un tequila de altísima calidad entonces este tequila es un jalisco también hecho en jalisco y aparte de este tequila es un tequila que su nariz es impactante no tenemos unos aromas mucho más hacia menta hierbas es mucho más fresco con un toquecito a cítricos toronja una notita por ahí de pimienta muy suave rosa es que aparte este este tequila lo que tiene es que tiene 38 por ciento de alcohol entonces no estamos en un rango tan alto de de alcohol no porque en la denominación tequila podemos ir de 35 a 55 entonces este tiene 38 lo cual lo hace súper fácil tomar y también es muy importante tomar todos los destilados más o menos a 13 grados centígrados 12 grados para poderlos apreciar de la manera te resaltan más los aromas de azúcares convertidos en alcohol cuando están esa temperatura que cuando están más altos no pues sí nada más que también te permite en boca de poderlo degustar mejor porque luego si está muy caliente simplemente lo único que está sintiéndose el alcohol en general todos los destilados pero estamos hablando de caliente licor sí 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 no la persona no 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 y si la persona está caliente y se toma el licor un poco más frío pues más caliente todavía más caliente verdad y no y si luego usa es inversamente proporcionar y si luego se pone siente el juego imagínate no 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 ya ya no ya no lo quiero ni pensar pero este entonces este tequila es es súper fácil de tomar no y tienen ellos este ritual en donde tienen esta sal negra que representa el tema del volcán y por lo cual lleva su nombre y entonces para ponerle con el limón lo quieres probar sí 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 yo hago lo que tú me digas ahorita ahorita es una de las mujeres que más admiro por su gran sensibilidad olfativa y y de gusto además de ser una gran operadora de restaurantes como le decía yo con eloís y loreta pero deje que empiece a catar el tequila y nos lleve a los sabores y aromas y va a ver qué delicias escucharla muy bien pues vamos a empezar entonces este estamos con un rica sal está deliciosa verdad yo no conocí esta sal negra estamos con con un tequila blanco y si se fijan es súper es limpio es brillante para todos lo cuando lo tengan la oportunidad de catar es es un tequila súper brillante con matices un poco más tirándoles a plateado en nariz si se fijan tiene un matiz increíble a qué me refiero que tiene una amplitud de aromática tremenda o sea estamos como les decía en toda esta parte de de mentas hasta un toquecito de hierbabuena toda la parte de frescura pero y aparte si se fijan lo huele si te hagan hasta como si te lo pudieras como comer no es correcto y fíjate que probé y no sé si será la forma del ritual este limón que también trae frío con el poquito de sal ahumada o sal negra déjame probar la sal solamente así no tiene olor sabe la sal no sabe ahumado no sé dónde saldrá negro yo decía que estaba ahumada pero no no está ahumada y cuando tú haces el test de limón y sal previo a darle un trago al tequila que está templado a frío no muy frío templado a frío cambia completamente la percepción del tequila como bien lo dices se abren las pilas gustativas y van a resaltar más los cítricos en aroma y en boca es correcto este tequila cumple su promesa olfativa o sea sabe a lo que huele y si se fijan es mucho más el tema de cítricos pero tirándole hace como toronja un poco más de toronja amarilla cáscara de toronja es esa parte de cítricos hasta naranja china la cáscara de naranja china así es porque no es tanto limón es mucho más esta parte hasta de un toquecito ligero de mandarina y nos lleva también a la parte de vegetal balsámica si no como este tema de las mentas no exacto y al final tiene este toquecito como de durazno como de frutos con hueso en donde se siente ese ese ligero y si se fijan tanto en nariz como en boca podemos sentir el agave cocido eso sí el agave cocido sí muy presente y después tenemos otra joyita a ver que es santanera tequila santanera es tequila orgánico también de jalisco y este este tequila es muy especial por muchas cosas para empezar tienen un ritual que aquí te lo voy a preparar en donde viene no va en copa de esta tipo flauta no el primero el volcán lo servimos en copa ridel especial de tequila el segundo esto es una así esa esa es una copa ridel especial de tequila correcto creada con de viver o por de viver si ahí hay un parte influencia y también franz agnal él fue el maestro el maestro el diseñador final de esta gran copa no y por otro lado santanera lo vamos a catar en un en un recipiente vamos en una copa especial que se usa con algunos concursos de nivel internacional para destilados porque permite un poco más la apertura me encantó la copa no las conocía es entre veladora y cacharrito y y de verdad me sí porque aparte lo puedes agarrar por arriba y entonces ya no estás calentando el líquido no lo agarras la del cuello y el pastor alemán así agarra a los perritos y a los ladrones y le pusimos un cubo este de una piedra que viene congelada entonces esto es lo que le va a dar la temperatura al tequila ahora lo deja con aromas muy suaves el hecho de enfriarlo con la piedra hace muy delicados los aromas si lo vuelve ahora es aminora mucho los aromas pero también funciona mucho por la copa porque la amplitud de la boca de la copa hace que los aromas salgan mucho más y no se concentren tanto este dulzor que tiene es por el frío de que por haberlo enfriado o es una característica propia de este tequila es una característica propia de hecho si te fijas nos lleva más como el tema de acitrón es ese tema de dulzor que a final de cuentas es un poquito más este más fresco no es ese acitrón que cuando lo muerdes te explota y es como hasta jugoso y también este es es un es un tequila muy mineral entonces se siente la mineralidad muy presente no le pones limón naranja o nada no este no tiene ningún ningún tipo de 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 aditivo más que la la piedra caliente perdón fíjate que con estos tequilas hasta me está volviendo a gustar el tequila ya ves que yo soy más mezcalero mezcalero champañero vino blanco vino tinto y francha corte francha corta que me encanta el francha corta tú lo sabes que me los enseñó roberto curiel y por supuesto ginebra ah